Un sistema requiere de todas sus partes. Cada una cumple una misión. Cada una posee una capacidad intrínseca. Un poder contenido. Somos parte de un todo. Los nuevos tiempos han exigido nuevas responsabilidades sociales. Hoy todos somos testigos y sobrevivientes de la acelerada devastación del planeta. Pandemias. Devaluaciones. Guerras. Depresiones. Exploración del espacio. Aplicación de inteligencia artificial. Avances en la ciencia y medicina. Pero también desempleo. Pobreza o subdesarrollo. Y sin embargo, aquí seguimos. Levantándonos día tras día para hacer de este un mundo mejor. Parte por parte. Día por día. Canción por canción. Programa por programa. Hoy tú y reactor son parte de esa generación de poder que mueve al mundo. Libera la reacción de la conciencia. Libera la reacción.